Hola amigos, nuevamente bienvenidos a nuestro programa de Hogar TV. A continuación, tengo una invitada muy especial, que es Valeria Rincón, mi hija, un aprendiz de cocina con bastantes ideas novedosas, bastante creativa y muchas ganas de conocer la gastronomía colombiana. En este momento, ella nos va a enseñar a preparar una ensalada básica. Queremos demostrarle a nuestros papitos que realmente los niños también pueden generar una cocina sin que corran riesgo ni peligros y que pueden, sin ningún inconveniente, obtener un alimento sin necesidad de la presencia de ellos. A continuación, les vamos a presentar Valeria Rincón. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están todos? Muy bien, gracias. Me alegra muchísimo. Eduardo Rincón, choc de profesión. Y a continuación, los ingredientes. ¡Gracias! 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 Listo. Vamos a empezar cogiendo un pedacito de nuestra lechuga y vamos a empezar a desmenuzarla un poquito. Técnicamente hablando, deshojadas y la lechuga le da mucho más volumen a nuestra ensalada, ¿no? Eso es un muy buen principio, Valeria. ¿Qué más lleva a nuestra ensalada? Claro que sí. Vamos ahora a coger nuestro jamón y lo vamos a partir en unos cuadritos. ¿Importa algo que los cuadritos sean grandes o pequeños? ¿Cómo te gustan? O cada quien lo elige como quiera. Cada quien puede elegir como quiera ya a su gusto. Ok. Aquí lo vamos a hacer al gusto tuyo, ¿sí? Vamos a meter todos nuestros cuadritos dentro de nuestro plato. Ya que tenemos nuestro plato así, vamos a coger un poquito de nuestra zanahoria rallada y la vamos también a añadir a nuestro plato. Qué chévere serían los colores, ¿no, Valeria? Sí, son unos colores muy agradables de ver y también para comer. Muy bien. ¿Qué más le puedes? Vamos a añadir unos cuadritos de tomate para darle un poquito más de sabor a nuestra ensalada. Le vamos a añadir azúcar para que quede más dulcecita y no quede tan... O sea, quieres decir que esta es una ensalada dulce. Es una ensalada dulce, exactamente. O sea que para los niños está perfecta. Está perfecta. O sea que se pueden llegar a un colegio, prepararse una ensalada, descansar un poco para poderse hacer o poderse hacer sus tareas, ¿no? Sus debes, claro que sí. Ahora para darle otro poquito de sabor diferente y más dulcecito, vamos a añadir un poquito de yogur. ¡Mmm, yogur! ¿Te gusta el yogur, no? El yogur es muy rico. Yo te veo hacer muchas preparaciones con yogur siempre. Claro que sí. Vamos ahora a añadir un poquito de granola para darle un toque más agradable a nuestra ensalada. Y aparte de todo le da crujencia, ¿no? Crocancia a nuestra ensalada. Sí. Esa chave. ¿Cómo está tu plato, Vale? Delicioso. Ok. Entonces te invito para que lo degustes. Mientras, queridos amigos y televidentes, el día de hoy hemos visto una receta muy sencilla, elaborada por una niña de 11 años, aprendiz de cocina. Es la oportunidad para que ustedes le brinden a sus hijos el ambiente para que ellos también puedan empezar a tomar algunos pinitos en la gastronomía, aprender qué es lo que pueden cocinar, qué es lo que pueden hacer, tomar sus propias precauciones. Y lo más importante de todo, que nosotros tengamos como padres la tranquilidad de que ellos siempre van a estar en bienestar. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Valeria Rincón, gracias por visitarnos hoy. Gracias por tus conocimientos. Gracias por darle a todas estas personas que nos visitan el día de hoy y que nos ven un toque de un poco más de conocimientos para elaborar sus platos y consentir a sus niños. Claro que no. Gracias a ustedes por invitarme. Gracias a ustedes, Eduardo Rincón, propietario de Gastronomía El Bolsillo, se despiden. Sin antes decirles que estamos a disposición de ustedes en nuestra empresa Gastronomía El Bolsillo de Catering Especializado. Elaboración de eventos sociales, empresariales y visítenos en nuestro restaurante Artesanos. A continuación nuestras redes sociales. Cualquier tipo de información no duden en consultarnos, estamos para servirles. Gracias a todos por estar con nosotros el día de hoy y hasta una siguiente oportunidad. Chao.